La verdad es que yo siempre me he sentido muy orgulloso de Dan, es una gran mujer y siempre me voy a sentir orgulloso de ella, siempre. La ves en pareja. Soy un gran fan de ella. Sí, la ves en pareja, ¿cómo la ves en...? No he visto nada, la verdad, pero soy un gran fan de ella, eso es real y eso no es muy muy seguro. Pero sí hay muchas críticas por su cuerpo, que es muy delgada. La verdad no, de eso sí, la verdad no es porque no quisiera platicarles ni comentarles, pero no tengo nada que decir por eso. Está guapísima, ¿no? Sí, está guapísima, claro. Elías, muchos fans quieren verlos juntos de nuevo en un reencuentro de Atrévete a Soñar. ¿Habría oportunidad de que quisieras trabajar con ella? Fíjate que he escuchado algunas cosas y he escuchado algunos comentarios acerca de esto y digo, yo nunca voy a estar cerrado para trabajar con nadie. Creo que trabajar y más con personas talentosas, con personas maravillosas, creo que siempre es bueno. ¿Crees que ella quisiera trabajar contigo? No lo sé. ¿Qué preguntas tienes ahora? ¿Qué preguntas tienes ahora? Bueno, se va a estar...